Yo soy Alana Toro y tengo 7 años. Soy de Pereira. Es tibiecito y algunas veces hace calor. A mí me gusta lo tibiecito porque es como medio frío, medio calientico. Alana tiene un significado muy bonito. En otro país hay una tribu que se llama la tribu de los Alanos y las mujeres que eran las Alanas eran las diosas de todo. Significaba mujer fuerte, mujer roca. Yo soy una roca súper fuerte porque cuando empecé mi tratamiento a mí me aplicaban muchas, muchas inyecciones. Intentamos hablar hoy en día de las cosas que tenemos a diario, las cosas positivas, de que estamos para adelante, pero es inevitable ese tema que de hecho ya mi hija lo toca sin que se lo digamos. Es el tema de que ella estuvo hospitalizada. Yo me levantaba, le decía a mi papá, me quedaba tranquila. La música fue en esta terapia de vida. Es porque si yo hubiera sido otra persona me hubiera complicado mucho la vida para pasarme tres meses hospitalizado con mi hija y para estarlas llevando siete horas a quimioterapias. Es una ironía decir que fue una fortuna que esto hubiera pasado porque es que la parte más difícil la vivió mi hija. El día más feliz de mi vida fue cuando pude salir del hospital de Manizales. Pero luego, cuando me llevaron a la voz Kids, están como parejos esos dos días porque me gustó mucho salir del hospital y también que me llamaran a la voz Kids. Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solíamos ser amigos Y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te lindas John, es algo aburrido Solamente ver las horas de cirquita Y si hacemos un muñeco Ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal, parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te lindas John, es algo aburrido Solamente ver las horas de cirquita Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco Ya me voy Ese es un muñeco Hola, Kojita Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Me encantó esa canción! Gracias. ¡Mira cómo te aplauden! ¿Cómo te llamas? Alana Toro Guarnizo. Ay, Alana, me gustó el nombre y todo. Alana, qué lindo nombre. Alana es una artista. Muy linda. ¿Y de dónde eres? De Pereira. ¿Hace mucho, mucho cantas? Sí, desde el primer añito siempre, siempre me decían una nota y entonces yo es que mi, 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 mi. La cogías de una vez. Ay, no. Entonces tienes un oído maravilloso porque además eres súper afinadita y tienes un color de voz que es que ahí mismo se nos iluminó la mirada allá atrás a los tres. Un aplauso para ti. Nos vamos a divertir mucho, mucho, mucho contigo. Espero que me dejes consentirte y disfrutar este camino bonito viniendo aquí conmigo en el Team Fanny Lu. Todavía no, todavía no, todavía no. Espérate un ritico. Perdón. Yo quería saber por qué escogiste esta canción que le gusta tanto a los niños. ¿Es tu canción favorita? Me gusta mucho esta canción. ¿Y quieres hacer un muñeco? Sí. Yo podría convertirme en un muñeco por ti. Mira, tengo unas gafas y ya yo soy un muñeco por ti. Mira, yo puedo hacer lo mismo sin el aparato. Pero te falta la nariz. Yo puedo ser también una princesa, mira. Ay, qué bonito. Mira, tu unicornio. Mira. Una princesa y dos muñequitos. Alana, yo no tengo nada para entregarte, solo mi corazón. Ay. Ay. Oye, no, hablando muy en serio. Es muy lindo tenerte aquí, que seas tan chiquitica, que cantes tan hermosas canciones. Nos vas a hacer muy felices. Puedes escoger venirte a mi equipo, puedes escoger ir con Fanny, puedes escoger ir con Yatra porque a todos nos gustó mucho lo que hiciste. Así que puedes hacer lo que quieras. Puedes irte con el que tú quieras porque aquí la reina eres tú. Bueno, mis amigas me dirían que Sebastián Yatra. Claro, claro. Mi mamá diría que Fanny Lu porque me trataría como una mamá. Claro. Mi papá diría que Andrés Cepeda porque canta las canciones que él canta. Claro. Tan linda. Entonces decido... ¿A quién le vas a dar gusto? ¿A las amigas, a la mamá o al papá? Son muchas amigas. Te entrego mi corazón. Yo quiero vivir así. Te entrego toda mi vida y los sueños que viví. Te entrego mi corazón también. Yo quiero soñar contigo. Y quiero que lleguemos lejos para así cumplir tu destino. ¡Vamos! ¡Vamos!